Módulo 3. Define tu objetivo. Has llegado al siguiente nivel en el camino de tu inserción profesional. El módulo 3 se compone de seis lecciones. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? Lección 2. Objetivo profesional. Lección 3. Defínelo. Lección 4. Perfil profesional. Lección 5. ¿Cómo darlo a conocer? Lección 6. Recapitulamos. Módulo 3. Define tu objetivo. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? Has llegado a un momento crucial, el de resolver la difícil incógnita que te planteábamos en el módulo 1. ¿Dónde quieres llegar profesionalmente cuando finalices tu etapa en la universidad? Los pasos anteriores te han permitido y te han preparado para pensar en el futuro y te han puesto en situación para concretar cuál es tu perfil y tu objetivo profesional. Además, en este módulo te proponemos que dediques un tiempo a pensar el modo más eficaz para darlos a conocer presentándote algunas herramientas para ello. En este módulo reflexionarás sobre la siguiente pregunta. ¿Qué quieres alcanzar en el futuro?